El ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda Bonilla, presentó la gestión de política social de los sectores estratégicos, en un acto que contó con la presencia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, los ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de Ambiente, de Electricidad y Energías Renovables, el secretario del Agua, delegados de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, entre otros invitados. El ministro resaltó que más de 1.200 millones de dólares ha invertido el Gobierno Nacional en obras de infraestructura, de salud, de educación, de vialidad y productividad, en las comunidades donde se desarrollan los proyectos estratégicos. Todas las inversiones que se han hecho han sido posibles bajo una visión de gestión y administración eficiente de los recursos del Estado. En cada proyecto de sectores estratégicos vemos el empleo, vemos la educación, vemos salud, vemos vialidad, vemos el desarrollo de un nuevo Ecuador. Esta política pública ahora también está reflejada en la Ley Minera y en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, constituyendo un referente regional y mundial del aprovechamiento de los recursos naturales al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.